Me dijo que le ayude a crear una conversación para que le pueda enviar a su amiga. Porque tú le dices, se pueden dar cuenta, mi mamá tiene sueño ligero. Así te pone, a ver qué significa así te pone para ti. ¿Qué es tu primo? ¿Qué enferma eres? ¿Para qué tienes tu ex en Whatsapp? ¿Qué está llamando? Ni siquiera lo tengo agendado. ¿Pero por qué no contestas? ¿Qué? Por favor, escúchame, yo tengo nada con él. ¿Pero quién está viendo algo y tú diciendo...? Porque está mal de la cabeza. A ver, para empezar, antes de empezar a revisar conversaciones... ¿Solamente tu gusto son chicas? No, también es... ¿Vin? Ok, dale. ¿El tuyo también? Sí, también vi. ¿Chicos y chicas? Pero en este caso supongo que te atraen más las chicas. Sí, porque estoy con ellas. Obviamente. Bueno, entonces sí voy a tener que revisar todo. ¿Hombres y mujeres? Dios mío, me hacen mal. ¿Derían? ¿Quién es Derían? Hola, dice. Es un chico que... No conoce. No sabes quién es. Solamente te escribe y... Exacto. Ala, este sí es... Pero de verdad intenso. Adrián. Hola, 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 sí. ¿Quién es Adrián? No sé, no lo conoces, no le respondo. Sí, se consta de que no responde ahí. Solamente él le escribe. Mira, preciosa le dice. Ah, este sí es... No sé, José. Recién le he puesto a oler. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Como que muchos chicos te escriben, ¿no? Pero igual no le respondo. Pero eso de ahí no se puede... Eso de ahí no se puede controlar. Pues a mí también me escribe demasiada gente y con que... O sea, a algunos le respondo con amabilidad nada más. Y a otros obviamente no le respondo ya porque no me alcanza el tiempo. Pero creo que eso no se puede controlar, ¿eh? Lo que sí se puede controlar es lo que ella pueda responder. Obviamente. No hay nada. ¿Usas bastante Messenger? Eh, no. Sí, porque estoy viendo las conversaciones y ellos son de julio. Sí. Y vuelvo a ver, Manuel, ¿quién es? Ah, la mía. De verdad, mira. Este tipo sí es, pero... Hola, hola, señorita. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Intenso. Intenso. Hay de esos chicos, ¿eh? Sí. Hay de esos chicos. ¿Quién es él? Él es mi primo. Ah, ya, ok. Como veo, con los oscitos, el de cumpleaños, vale, vale. No hay nada. Quiero bajar de peso. ¿Qué es eso? Ah, es una... Es... Ok, ay, son suplementos. Exacto. Por favor, yo también quiero bajar de peso, ¿eh? Quiero, quiero. Sí, sí, sí. Estoy haciendo dieta. ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Qué estoy haciendo dieta? Eso es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Ok, chicas, por favor, hablen un poquito más fuerte para poder escucharlas. ¿Quién es Valerie? Ah, es una amiga del colegio. Ajá. Sí, prácticamente solo me he pasado eso para darle like, nada más. O sea, like y comenta por favor. Ok, dale. Jordín, ¿quién es Jordín? Eh, no sé. Mira, ahí me hablan y no ha respondido nada. Dale, no hay nada. Nicole. Es una amiga del cole también. Ah, ok, dale, dale. No hay nada igual. Ok, no hay nada. Ya estoy, pero... Estoy en enero ya. No hay nada. Ok, vamos a ver. No hay nada, al menos acá en Messenger. Pero vámonos al Instagram. Vamos a ver qué es lo que tiene tu guapo y bello Instagram, ¿eh? A ver, ¿a quién le sigues? Ok, nada mal. Vamos a ver, ahora sí. ¿Conversas mucho por acá? No, no mucho. Sí, me doy cuenta porque no tienes muchas conversaciones. Exacto. Tienes pocas conversaciones. Sí. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tienes acá. ¿Quién es señorita? Es mi hermana, ese es que mi hermana. ¿Tu hermana? Sí, mi hermana. Dale, ya está, hermana. Ok, dale. Dale, no hay nada. ¿Su hermana? ¿Quién es Fabiana? Fabiana es una amiga del cole. Dale. No hay nada, igual no hay nada, no hay nada. No hay absolutamente nada. Así que nada de qué preocuparse. Solamente reaccionan a historias. Los dos reaccionan, reaccionan y reaccionan, nada más. Xiomara. Xiomara también es otra amiga. La conocí a ella porque estaba saliendo con un primo mío y ya. Oh, vale. ¿Era tu prima? Algo así. Algo así. Algo así como tu prima, vale. ¿Pedro? Ah, es un contacto que me pasaron que hace sesiones de fotos. Sí, pero no ni siquiera así. Ah, ok, dale. No tienes mucho, ¿eh? No, no hay mucho. No hay. ¿Dónde conversas más? En WhatsApp, supongo. Algo. Ok, vamos a ver tu WhatsApp. Ok. ¿Quién es Shay? Ah, es una amiga de la UMI. ¿Una amiga? Sí. Ok, déjame revisar. Solo hablamos de trabajos. No, no. Sí, vamos a ver si es cierto. Claro, recién me mencionas de ella. ¿Ah? Recién me la mencionas. No, pero es una compañera de trabajos. No pasa nada. Bueno. Bueno, no hay nada de excepción de este único no de corazoncito que le mando. Nada más. No hay nada. ¿Quién es? Dani es una amiga también de la UMI. Y justo le estaba describiendo hoy que no iba a poder conectarme. Vale, vale. No hay nada. Hay personas que te van a empezar a llamar o a escribir, supongo, porque estamos en vivo ahorita. No sé si lo sabían. ¿Estamos en vivo? No lo sabía. ¿Sí? ¿Cuántos somos? 7.300. Somos 7.300 personas en este momento en vivo, ¿eh? Saludo para toda la gente que nos ve. Chicos, compartan la transmisión en vivo, ¿ah? Compartan la transmisión en vivo. Ok. ¿Quién es Chillon? Ah, es una amiga también de la universidad. Tiene bastantes sonidas, ¿eh? Sí, me da cuenta. Muchísimas amigas. Es que son compañeras, pues. A lo mejor. Ah, vale, dale. Mira, siguen llamando. Eh, rechazo. Ok. ¿Lo rechazo? Sí, sí. Vale. Bueno, el número no está registrado. Cielo. Es mi prima. ¿Tu prima? Sí, es mi prima. Dale, no hay nada. Mamá. Tío. Es mi tío. ¿Es tu tío? Sí. ¿Seguro? Sí, es mi tío. Ok. No hay nada igual. ¿Qué tienes en tus archivados? Eh, solo grupos. Grupos, ok. Grupo, otro grupo. ¿Por qué no tienes en archivados? ¿Por qué no tienes en archivados? Es que a veces como llevan bastantes mensajes, y cualquiera también archivado así este chat. ¿Por qué no lo silencien? Ok, voy a revisar. Eh, es solo este... A ver, pero bien. ¿Quién es Cristian? Es mi primo. ¿Por qué le dices... Compra preservativo. Compra preservativo. No. ¿Qué es eso? No, escúchame. Él le estaba ayudando, este... Lo que pasa es que él me dijo que quería, este... Deshacerse de una amiga, digámoslo así. Pero te lo estaba diciendo a ti. No, pero me dijo que le ayude a crear una conversación para que le pueda enviar a su amiga. Para que no lo moleste. Qué raro. Qué rarazo. Hola, prima, ¿cómo estás? Hola, sí, dime un favor. Dejé dinero en escritorio. Puedes guardarlo aún. Entra a tu cuarto normal, dice ella. Dice sí. Ya conoces bien mi cuarto y mi cama. Es que te envíes en un tecón. Cállate. No sé, no sé por qué lo envíes. Es un tecón sexual, ¿sabes? Pero yo no sé, pues no sé, no sé. No sé sobre ese emoticón. Y tu primo que tendría ese emoticón es rarazo, ¿eh? Para mí no es raro. O sea... Hay cariño de primo, supongo. Claro. Bueno. No sé. Mira que dice, ay, cállate. En la noche, si gustas, puedes visitarme otra vez, te dice. Y con una carita... Oye, esa carita es estar caliente, por ejemplo. ¿Qué tienes? Oye, pero es que yo... O sea, no, ya te dije, ya te expliqué. Pero no, ni siquiera tú le sigues todavía. No, solamente tratábamos de crear la conversación. ¿Pero tú le decías, no lo pudiste parar o te re... Sí, mamá. No, oye, ¿cómo vas a decir eso? Es que se nota que eres una... Oye, no sé si... Oye, no sé si... ¿No cogiste a mí? Sí están ocultando algo, ¿no? Porque tú le dices, se pueden dar cuenta, mi mamá tiene sueño ligero. No. ¿De qué se voy a dar cuenta? Oye, te dice, te taparé la boca para que no nos escuchen. No, oye, ¿qué te pasa? No, no. Y me lo no me ha juntado eso. Solo le estaba ayudando a crear una conversación. ¿Para creerte así? Oye, solo le estaba... Ahí está. ¿Dónde está? Tú le estás siguiendo el juego y todavía le envías sticker. ¿Qué dice ese sticker? Ya me dieron ganas. ¿Ya me dieron ganas? Oye, ¿eres loca? ¿Eres enferma? ¿Eres sticker y quería que le pase? O sea, ¿a cualquiera le puede pasar el sticker? ¿Eres enferma? Oye, no soy enferma. ¿Por qué eres enferma? Y todavía él te envía esas... ¿Qué tienes en la cabeza? Oye. Ya te expliqué. Ya te expliqué. Así me pone. Así te pone. A ver, ¿qué significa así te pone para ti? Es que, o sea, esta conversación no tiene casi nada que ver. Es pura joda. Entonces, ¿qué? ¿Yo soy estudiante para inventarme cosas? Es pura joda. ¿Te lo jodió? ¿Te lo jodió ese primo? No. ¿Entonces por qué te envías ese sticker? Es que, ya te dije, es pura joda. Solo lo hace por... Mira, ella le dice, si no llegas tan cansado en la noche, te puedo sorprender a medianoche. Él dice, ¿en serio? Sí. Solo no llegas de noche, llave a tu puerta, déjalo junto. ¿Y por qué quieres eso? Y ahí le dice, compra... Mira, ahí dice, compra preservativo, ¿eh? No quiero hacerlo así como la última vez. Oye, ya, ahora sí. No, escúchame. Ya te expliqué, ya te expliqué. No, entonces, ¿por qué me mientes? ¿Me sigues mintiendo? ¿Sabes que yo no confío en ti? Ah, ahora no confío en ti. No, no confío en ti. Hasta luego te estaba diciendo que confías en mí. No confío en ti por esto. Pero ya te dije, es pura joda. Yo no soy estudiante para creer de esto. Oye, te estoy diciendo que es pura joda. No tiene nada que creer de esto. No, tu propio primo, no te vas a coger de propio primo. Tranquilízate, por qué vos. O qué. Oye, solo es una simple... Es una de verdad. ¿Cómo que me ves solo una de verdad? Oye, ¿qué te pasa? ¿Eres una de verdad? ¿Qué quieres? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo nunca te haría eso. Oye, ¿tú qué vienes a decirme que soy una... Oye, ¿tú qué me dices chico? Oye, cuando te metiste con el enamorado de tu mejor amiga. ¿Qué? Ahora vienes a decirme que yo soy... Eso, solo te lo conté a ti. ¿Qué tienes? Eres una mentirosa. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué mierda? ¿Qué no te pasa? ¿Qué? ¿Me tienes... ¡Arjón! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿No la sabes chico? ¿Otra vez a otra persona se están viendo? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿No quieres... ¿Qué r***** tu primo? ¿Qué enferma eres? ¿Quién se meto con su primo? No me sigas hablando así porque te juro de... Eres una... Eres una... ¡Mierda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltame la cara! ¡Ya, ya, ya! Agarra eso, agarra eso, agarra eso. A ver. Sí, sí. Acá tengo mis manos. ¡Dale! ¡Ni más! ¡Ey, ey, ey! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Eso es suyo? ¿Está bien? ¡Dale! ¡Ni más! ¡Ni más! ¿Me vas a hablar? ¿Me voy? ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¿Un punto protector? Sí. Ahí está. Ok. Tranquila. A ver, déjame ver. ¡Uy! Te están llamando. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie. ¿Quién es? Bueno, supongo que están viendo la transmisión y están molestando, ¿no? Supongo. Ok, ok. Dale. Muy bien. ¿Quieres que carguemos el tuyo también? ¡Ay! Avísame nomás cualquier cosa. Muy bien, acá. ¿Dónde lo puso mi cargador? Acá está, ¿no? Ok. Renzo. Cualquier cosa te llamo para que me lo agarres, ¿ya? Para ir. No, el micrófono, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No hay palabra maldicha, sino mal interpretada. ¡Obvio! Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que hay en este WhatsApp? Aunque espero que no haya nada. ¿Cómo? No, es que estoy viendo las notificaciones que llegan. ¿Y cuál es el problema si me voy de frente a WhatsApp? Ya, me quiero ir a WhatsApp de frente, ya. Me voy a WhatsApp. ¿Qué es lo que hay acá? A ver. Uy, ahí hay. ¿Quién es Isamar? Es una amiga. ¿Una amiga? Es una amiga de la Uni. De la Uni. A ver, vamos a chequear. ¿Qué hablas con ella? Ok. ¿Por qué tiene un corazón? ¿Por qué? ¿Aquí? ¿Pero quién le está llamando? Es el mismo número de hace rato. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un rubén. Apúbrate. Un ron ron. Supongo que es algún... Un amigo de la universidad. Un amigo de la universidad. Ok. Vamos. No hay nada. Está guardada con un corazón. ¿Por qué? ¿Por qué es tu mejor amiga? ¿O qué es? Sí, es mi mejor amiga y ella se guarda así. Ah, ella solita se guarda así. O se le ha dado un teléfono. Sí. ¡Oh! 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 ¡Uy! Bueno, ella es de Andes. ¿Y cuándo lo has visto? ¿Qué? Está en la Uni, así que... A veces tenemos clases en un presencial y tenemos que ver. Hay confianza porque ella le dice... ¡Cállate! Sí, mira. Le he gritado. Ah, pero ella tiene fe. Y dice... Ah, te le iba a contar lo que pasó ayer. Ah, ok. Vale. Todo. Ah, mira. Están hablando justo ahorita del novio. Que sí. Que esto... Ay. No hay absolutamente nada. Ya estaba emocionado yo. Yo dije, por fin, muchachos. Ya tenemos programa. Sí. Obviamente, si ustedes salen fieles no los subimos porque no venden. Pero si salen infieles, lo siento, las redes sociales se van a inundar con el caso de ustedes. Si es que son infieles. No tengo nada en realidad. No tienes nada en realidad. No tienes nada. Ok. Vamos a ver si es cierto. Pichanga todos los días. Juega pelota. Sí, juega pelota. ¿Tú juegas pelota? Sí. ¿Te gusta la bola, entonces? Sí. Para jugar perdido, sí. ¿De cuál estás hablando? Para jugar perdido, sí. Tú mismo te vas por otro lado, ¿ves? Sí. Muchachos, levanta la mano. ¿A quién le gusta la bola acá? Sí. Ahí está. La bola. Juega pelota, muchachos. Que ala, miércoles. ¿Ah? Pelota. Pelota. Pelota es. Pelota. Oh, no. Se llama balón. ¿Ah? Uy, ¿de dónde apareció tanta gente, ah? Por cierto. Uy, de verdad. Veo bastante gente. Me da hasta ganas de vender turrón. Tengo. Todo es de muerte. Todo es de muerte. Sí, causa. De verdad, ah. Chicos, vayan alistando. Ustedes dirán, ¿dos lucas o una compartida? Sí. Chicos, ¿dos lucas o una compartida? Compartida. Compartida, ya. Compartan, muchachos, por favor, ah. A ver, a ver. Mmm. Yo, yo. Ah, ¿ella eres tú? Sí, sí. Ah, ya. Hola, amor. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Vale. Ay, cuidado. Más allá. Siente esa vaina, creo que es... Escúchame. Enfócame a mí y la otra cámara por ahí a dos cuadras, ¿ya? No sé. Cuidado, señorita. ¿Segura? Tengo alergia, sí. Ah, alergia. Ay, 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 ay. No, no tengo alergia. Ah, sí, ¿no? Cuidado. Mañana sale positivo, Pinky. Chao. Te busco. A ver. ¿Quién es Daniela y por qué tiene la foto de un conejo? ¿Y por qué otro corazón? Sí, es lo que iba a preguntar. ¿Por qué? ¿También se guardó sola? No, es este, con mi amiga y Samar. Son mis dos mejores amigas. Ah, son tus dos mejores amigas. Sí. Es pura. Es pura. Es pura. Y también, hay confianza. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé quién será, pero todos están viendo y ahora están jodiendo, ¿no? Áblele, dile que no están. Qué raro, ¿ah? Todos se... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está loca, no? No, no, no. ¿Está bloqueada? Es que irnos, porque... Es que me están llamando de mi universidad mi amigo Nicolás. ¿De la universidad? ¿A esta hora van a hacer clases? No, lo que pasa es que tengo que traer una tarea. Ah, tienes que irnos. Pero escuchamos, si no hay que devolverle el dinero y... No, no, no. Acá no hay devolución. Hay muchas parejas acá. No, acá no hay devolución. No, qué pasa es que está llamando. No hay forma. No hay devolución. Chicos, compartan. ¿No te interesa saber lo que habla con él? Mira, el corazoncito. Es que yo me puedo quitar el teléfono cuando quiero. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, te quita el teléfono cuando ella se le da la gana. Y tú no dices nada. Pisao. Pisao. No hay nada ahí. ¿A qué este grupo hace rato están mandando videos? Creo que están mandando videos de ti, ¿ah? Déjame chequear. Debe ser... Ah, no, 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 no. Es un perro. Se parece, pero no eres tú. ¿Qué está mandando el perrito, perro? ¿Ah? ¿Quieres verlo? ¿Acá delante de todos? Ah, el perro. Ay, 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 ay. El perro. Ahí está, mira. Este es el perrito, mira. El que han mandado ahí. ¿Sí o no? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más guapo? ¿Acá quién es más guapo? Ya, ya, el perro. Ya, 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 ya. Tick emic. A ver, pero no dicen nada, ¿no? Ah, ya no dicen nada. Porque normalmente en los grupos los amigos empiezan a joder, hermano. Empiezan a joder. No hay nada. No hay nada. Ok, no hay nada. Ok, no hay nada. Mira, oita, que son p***s. Mira lo que dice. Alguien ha mandado el perro y dice, hazlo de butar ya, tu perro tiene cara de p***. Está más aguantado que el dueño. Pero no se lo dicen a él, es un grupo, pues él no tiene cara de... O sí. No, no, no. No, 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 no. Ya, dale, no hay nada. Dale, no hay nada, no hay nada. ¿Quién es Yanina? Yanina es una amiga. ¿Una amiga? Es de guacho. Ah, es de guacho. Sí. Ok, dale, dale. ¿Qué pasa? ¿A ti no te interesa lo que hay en este celular? No, es porque estoy escuchando. Es que me da un poco de timidez. Es un tema de cámara. ¿Qué? El cerrado ataque, pero no sé. Así está la cámara. Así está la cámara. Te da vergüenza, pues. Te da vergüenza. Ah, ¿no te gusta? No te gustan las cámaras. Creo que Melisa. ¿Melisa, no? ¡Melisa! ¡Melisa! De acá irá. De acá irá. ¡Ay, Dios mío! De razón esa cámara la veo por acá nomás ni me sigue a mí. ¿Qué está pasando? Lo único que lo veo que se mueve es la cámara de acá. Ya la veo fija por acá. Hay atracción por ahí, creo. Hay atracción ahí. ¿Qué está pasando? ¿Estás distrayendo a mi gente? ¿Cómo? Es verdad, es verdad. No, 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 no. Escúchame, Renzo. Si ves que uno de los dos no mueve la cámara, cuando yo me muevo la paso. Ya sabes, como en el cuartel, así. ¡Pleg! Ya sabes. Vamos ahí. ¿Ves? No me sigue. ¡No me sigue! ¿Te das cuenta? Mira, amigo, acá estoy. Oye. ¡Eh, acá! Sí, sí, sí. Vamos a hablar seriamente, amigo. ¿Qué está pasando acá? No hay nada acá. ¿Quién es ex Xiaomi? Mi ex. Mi ex. ¿Para qué tienes tu ex en WhatsApp? Ah, ya han hablado del 6 de este mes. A ver, préstame. Y estamos... ¡Eh, Dios! ¡Ah, no le interesaba! ¡Uy! ¿Qué pasó? Yo soy el que reviso, flaca. ¡Ey! Yo reviso, yo, yo. ¿Quién ha pagado los 100 soles? ¿Tú o yo? Yo, yo reviso. ¡Ay, carambas! ¡Uhhh! Hay harta conversación acá, Califas. Ok, pero no hay corazones, no hay nada. ¿Pero por qué hablas con ella? Eso. No, yo... Ella me bloqueó y luego me desbloqueó. ¿Pero para qué? Me dijo para volver, pero yo simplemente no afecté. ¿Y por qué no la bloqueaste tú? ¿Por qué? Porque... No tengo mucho el tema. No tomo mucho el tema. No hablo mucho con ella. Pero por ahí. Si quiere hablar contigo, para que le respondas el WhatsApp. Pero si tú eres el niño de uno, ¿no? No es el niño de uno, ¿no? No quiero elegir. No, pues, pero ya contestaste el teléfono. Bueno, ya ve tú. Ya, después hablamos. Dale, pero igual déjame ver qué es lo que hay, si hay algún tema, a ver qué hice algo por ahí. ¿Qué fue? ¿Qué fue con él? ¡Ay, ay, 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 ay! Ya estábamos pensando mal todo, mira, mira, mira. Mira, a ver, hay alguien para que vea desde ahí, para que vea. Mira, ya, la que está chismeando desde ahí. Miren, hace pensar mal o no. A mí, ¿nos hizo pensar o no? Más a veces explica. Sí, yo también lo necesito, ¿ah? Lo quiero, lo quiero. Está bueno, está bueno. Ok. Ah, por acá, mira acá, se bloquearon, se desbloquearon. Él la bloqueó y la desbloqueó. Sí, ¿para qué la desbloqueaste? ¿Qué? ¿Por qué la desbloqueaste? Porque me estaba fastidiando en redes, en Instagram y... Bueno, todos aprovechan de decirle que ella no te escriba, ¿no? Sí, sí, le he dicho. Le he llamado a otra vez. Le llamo. Ando diciéndole ahorita que ella no te escriba. No, él, él, él le habla, como que mi causa está un poco dolido acá. Mira, ella ha subido un, 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 un... Un estado con su flaco, dice, tatatá, mijilazo. Y él le dice uno más para con la colección de juguetes. Y ella dice, es di, no es juguete. ¿Volvieron o quedaron como amigos? Volvimos. Ala, qué feo caso. Él, ¿ah? Espero que les incomode, porque todo lo que das recibes. Uy. Uy. Uy, porque... Ah, bueno, zafo. Ok, dale. Ella todavía le dice, te duele algo, mira qué. Ah, nada. ¿Y por qué le mandas un texto mentazo? ¿Qué pasa? Mira. Se ha sumado. Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué está llamando? Mmm. Mmm. ¿Quién es? Dile. Lo mete en canela, ¿no? Ya, ¿por qué no contestas? Ni siquiera lo tengo agendado. ¿Pero por qué no contestas? ¿Para qué? ¿Por qué no contestas? O sea, dile que estás ocupada, ¿no? Dile que estás ocupada, ¿no? Dile que tienes en otro momento, si no lo digas. Ay, están llamando varios números, ¿ah? No, eso no. Hay unos números ahí que están llamando. No me quieras mentir, que no bebas, ¿ah? Melisa. ¿Cómo que Melisa? Más respeto para las mujeres, por favor. No, más respeto sí, pero ¿quién te está llamando? Pero es de la universidad. El bailarín. El bailarín, ¿ah? El bailarín soy yo. Ah, ¿tú eres el bailarín? Ah, dale, dale. Ok, no hay nada, no hay nada acá en WhatsApp. Confirmo de que no hay nada, así que me voy a ir al Messenger. ¿Usas Messenger? No mucho. No mucho. A ver, vamos a chequear qué es lo que tienes. ¿Cuántos somos amigos? Dime el rating, peluche. Compartan, chicos, la transmisión en vivo. Somos cuarenta y un mil personas, ¿eh? A ver. ¿Dónde está tu Messenger que no lo encuentro, hermanito? Ahí está, chévere. Qué chévere, muchachos. Cuarenta y un mil personas. Compartan la transmisión en vivo, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Mismo número! ¿No vas a bloquear? ¿No vas a bloquear? No, 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 déjalo que ya, me quiero saber. Yo, a ver, yo... ...más si yo conté eso porque nadie te puede insistir tanto, ¿eh? Está bien, pero ¿sabes quién es? O sea, de hecho, sí sé quién es. Ya ves, sabes de quién es ese número. Pero no lo tienes agendado, pero sabes de quién es ese número. Pero si fuera otra cosa, lo tendría agendado, ¿no crees? Para que le conteste. No, ¿para qué le vamos a contestar? O sea, estamos en vivo. Queremos en otro momento, pues. ¿Será? ¿Quién te hace basar vergüenza delante de todos? No los quiero publicar, pero ¿quién, quién, quién? Cuéntame. Ah, es que me dan nervios las cámaras. Te dan nervios las cámaras. Por eso estás así ahí, preocupada. Te escondes. No. Yo quiero terminar este celular para empezar con el tuyo. El tuyo me da ganas. Me refiero al celular, al celular. ¿Qué está pasando acá? Está bloqueando esa loca. Sí, hace rato. Sí, hace rato. No usas mucho el Messenger, ¿no? He bajado unas cuantas conversaciones y ya estamos en enero. O borras. No hay nada. O borras. Una de dos. O no usas mucho o borras. No borras. ¿Seguro? Se parece a mi ex que tenía conversación en diciembre, pero el año pasado. El primer punto de pelea, comparación. No. No, no. Comparación. ¿Por qué siempre quieres decir que hay, que uno es infiel, que comparas, que quien te llama? ¿Quién quieres decir? O sea, quieres que dejemos las cosas acá. ¿Yo? No. ¿A qué no usas tu carama? ¿A qué vas? ¿A qué vas a buscar infiel? Ya, si eres infiel lo voy a descubrir. O sea, a propósito quieres usarlo. ¿A propósito? Escúchame. ¿Qué es eso? 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 ¿Éi, hij, hij, hij? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso vos? ¿Quién es eso tú? ¡Apor qué! ¿Estás obsesionado conmigo? ¿Estás obsesionado? ¿Estás obsesionado conmigo? ¿Estás obsesionado? ¿Nosotros estamos desde hace tiempo? ¡Yo no estoy contigo! ¿Qué es eso? ¿Estás en el reviento de en la rosa? ¡Estoy enfermo! ¿Puedo sacar tu cámara? ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Ahora me dice que no, ahora me dice que no, por eso no me contestas, por eso no me contestas ¿Quién eres tú? ¿Por qué no? ¿Quién eres tú, brother? Yo soy su novio ¿Cómo me lo sé con él? ¿De verdad que tú? Yo soy su novio ¿Tú crees que yo te quiero? ¿Tú eres el novio? Yo soy el novio ¿Quién? Ok, ok, ok Haz lo que quieras, haz lo que quieras ¿Quién es él? Está enfermo, yo no estoy con él ¿Quién es mi madre en la cabeza? ¿Eres mi ex y está sancionado conmigo? Yo soy tu ex, yo no estoy contigo ¿Por qué no estoy contigo? ¿Qué asco de qué? Dime, ¿estás con ese huevón? Ok, agárralo, agárralo ahí, agárralo, agárralo Sácalo, sácalo para allá Escúchame, Eduardo Pero si le está diciendo que es su ex ¿Puedo tirarte, disculpa? Haz hermoso, estás así ¿Pero cómo que ha hecho meses? Es mi ex ¿Pero cómo? Está sancionado conmigo ¿Y por qué ha venido acá? Porque vive cerca, por eso estaba allá Me llame, ni siquiera le tengo agregado ¿Pero y por qué ha venido acá? Porque es un enfermo, está sancionado conmigo Pero yo ahora sí me estoy enterando acá Tú no me dices nada sobre eso Porque es un loco, es sancionado Pero no me has contado nada a mí No te he contado, ¿por qué no estás loco? Yo no quiero saber nada de él, es un tóxico Pero lo primero que hubieses hecho es contar conmigo ¿Qué has escuchado? ¿Has escuchado? Sí he escuchado Sí he escuchado ¿Puedo alargarte de acá? ¿De verdad no entiendo qué haces tu problema? ¿Es armado? ¿Es armado? Dímelo tú ¿Por qué pones tu brillo? Dímelo tú ¿No puedes retirarte? ¿No puedes retirarte? Dímelo tú ¿Puedo alargar? No, no tengo nada No, no Ayúdale allí Ayúdale ahí No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Por qué? Tú le sacas tu ¿Qué? No, no No, no No Pero, ¿quién está viniendo acá? Porque está mal de la cabeza, está mal de la cabeza, está obsesionado conmigo. Yo no quiero dejar el tema acá, no me quiero meter en más problemas. ¡Oye que asco! De verdad, no soy tú, lo despejo por internet, no soy usted, porque ya me tienes tanta. Yo voy a decir algo entre tus cámaras, si tanto me quieres poner las cámaras. ¿Este pata? ¿Este pata? ¿Ahora me vienes a negar? ¡Oye, él no tiene nada contigo! ¿Qué pasó? ¿Estás o no? Yo no estoy con él. Yo con él no estoy hace como cuatro meses. Y él me sigue, me llama, me insiste. ¿Puedes ver mi celular si quieres? No tengo ninguna conversación con él, está obsesionado conmigo. Yo lo quiero denunciar, pero por su familia no lo hago. Está mal de la cabeza. Tienes que hacerlo, porque te estás exponiendo. Te estás exponiendo. No te estoy dejando, no te estoy dejando más. ¡No, no te estoy consigo! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Me das algo! ¡No entiendes! ¡No entiendes! Deja, ya, deja. Tranquila. ¡Acompáñale, acompaña, la acompaña! ¡Acompáñale! el novio si desde hace ocho meses ya desde hace ocho meses pero ella dice que ha terminado contigo es lo que está diciendo ahora es lo que me vengo a enterar recién en lo que tú te vienes a enterar recién pero nunca hablamos de eso nunca me hablamos de esto nunca me dijo nunca te dijo vamos a terminar te enteraste porque por la transmisión estaba viendo y viniste casi por eso estaba llamando dije pucha ahora por algo no me está llamando por algo se desapareció y no sé yo quiero saber realmente desde cuándo porque ella dice que ha terminado contigo y tú estás obsesionado desde cuando ya de cuando fue la última vez que la viste hace dos semanas hace dos semanas pero es porque porque yo me decía no tengo tiempo yo trataba de entenderla no no pero también o sea tú tienes gente y acá delante de todos te he dicho que ya no está y supongo que ahora en adelante tú sabes de que ya no están o vas a seguir buscando la vas a seguir pensando de que está contigo habrá dicho cosas por decir o sea por decir nada pues eso es una terminada te ha terminado con cámaras hermano y también seguir seguir en eso es como de verdad estar obsesionado eso no está bien eso te va a hacer daño a ti mismo o sea ella está saliendo con otra persona te lo dijo te lo dijo bueno dale esa es y tú hermano bendiciones papá bendiciones bendiciones dale